Pues son indigentes, personas que vienen de los inmigrantes, también vienen a ver aquí, a venir aquí a la iglesia de Fátima, se les brinda pues algo, una comida, se les brinda una cobija, se les brinda ropa, pues sus penitilidad porque no se puede ver donde duerman porque a veces pues no hay aquí, no tenemos esas posibilidades de tenerlos aquí en esta parroquia porque pues no hay esa, pero si se les da un alimento, se les da cobija, se les da ropa y si acaso a veces vienen familias pues se les da una despensa y pues trata uno de ayudarlas en lo que más se pueda en esta parroquia. Pues vienen seguido, vienen muchas, vienen cinco o seis personas al día y pues en realidad pues vienen diferentes, no nomás son los de aquí, vienen de otras partes que acaban de llegar del sur, que pues no tienen ese alimento, verdad, porque dicen, otra vez me tocó, este, estaba un señor casi llorando, venía casi llorando el señor y este, venía que porque dice que la gente aquí no tiene nada de caridad, que dice que anduvo por todas las calles buscando a quien le diera un taco y que nadie, que no señor, señor yo le limpio el carro, yo le lavo el carro. Mire, este, nosotros, aquí en la parroquia de Fátima hay un grupo que se llama Divino Preso, que se les lleva de comer lo que es lunes y viernes, de cinco de la tarde en adelante se les lleva aquí en la municipal y en, aquí en este, en el Ministerio Público. ¿Los comentan que los indigentes se sacan? Y luego, pues ya saben, ya nos conocen, entonces se acercan, vienen en la mañana y ya saben el horario que estamos aquí y vienen a pedirles, a pedirnos un taco y también se les da con mucho gusto, ¿verdad? A veces, a veces las mismas personas que vemos aquí están en la cárcel, aquí en la municipal. Pues mire, antes aquí también estaba el movimiento de manos misericordiosas, también se les lleva a ellos, ellas también, aparte de que nada, aquí en una despensa también se les da a esas personas, se les lleva también a esos presos, son diferentes días ellas. En realidad, ahorita no sé si todavía se lleva, pero también se estaba llevando. Lugares que atiendan a personas indigentes y eviten que estos continúen pidiendo dinero en las calles y buscando alimento en los basureros, no solo evitará eliminar la mala imagen visual que se generan a los turistas, sino también que se sigan encontrando a personas con congestiones alcohólicas y cadáveres como el de esta mañana. Con imágenes de Oscar Rubio, para Canal 54, CNR Noticias.